Hola, buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al seminario de ARSET de las observaciones de satélites y herramientas para el riesgo, detección y el análisis de los incendios. Mi nombre es la doctora Ana Prados y soy la directora del programa ARSET. Yo trabajo en la Universidad de Maryland, Baltimore County y en la NASA. Bueno, espero que ustedes tuvieran la oportunidad de participar en las dos primeras sesiones de nuestra serie de webinars, donde mis compañeros hablaron de las condiciones preincendio, como son el clima, la hidrología y la vegetación. Hoy y en la siguiente sesión hablaremos de las condiciones durante el incendio. Y finalmente la quinta y la sexta sesión serán acerca de las condiciones después del incendio. Como ya les dije, mi nombre es la doctora Ana Prados y esta presentación fue desarrollada conjuntamente con mis compañeros, la doctora Melanie Follett-Cook y el doctor Pawan Gupta. Ellos diseminarán estas dos sesiones en inglés. Hoy hablaremos acerca de los datos satelitales que son útiles para el monitoreo de los incendios activos y del humo. A lo largo de esta serie de webinars nosotros les estaremos mostrando la utilización de los datos de sensores remotos y herramientas de la NASA dentro del marco de tres estudios de caso. El primero son los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos en agosto y septiembre del año 2020. El segundo son los incendios agrícolas en África en el año 2020, también en agosto y septiembre. Y el tercero son los incendios forestales en México en mayo del año 2019. Y ya vamos a empezar la presentación de hoy, la parte 3, acerca del monitoreo de los incendios, el humo y los aerosoles desde el espacio. La sesión de hoy tiene tres objetivos principales. El primero es entender las distintas maneras de detectar los incendios usando las observaciones satelitales. La segunda es aprender a identificar y descargar conjuntos de datos de incendios detectados por los satélites. Y la tercera es comprender cuáles son los datos de humo y de aerosoles satelitales y cómo usarlos para monitorear la calidad del aire durante los eventos de incendios. Y ahora empezamos con la primera parte de nuestra sesión, que es la detección de los incendios y del humo. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando oyen la palabra fuego? Entonces, si nosotros intentáramos hacer una búsqueda de Google de la palabra fuego o la palabra fire en inglés, obtendríamos unas imágenes como estas. Vemos imágenes de llamas, de humo y también una combinación de imágenes que ha tomado a la gente en tierra o desde un avión o también imágenes de satélites. Y la razón es porque los satélites se han convertido en una forma muy común de detectar y monitorear los incendios en todo el mundo. Y a continuación voy a mostrarles otros ejemplos más. Y si en vez de hacer una búsqueda de la palabra incendios, hiciéramos una búsqueda de la palabra incendios forestales o forest fires en inglés, entonces obtendríamos un conjunto de imágenes como estas. Los incendios forestales son un tipo de incendios que son muy intensos y producen mucho calor. Y nuevamente vemos una combinación de imágenes terrestres, también imágenes que se han obtenido por avión, pero también imágenes satelitales que salen inmediatamente en este tipo de búsquedas. Y aquí vemos un ejemplo en la segunda fila a la izquierda. La primera imagen es una imagen satelital. Y ahora, si hiciéramos una búsqueda de los incendios agrícolas, obtendríamos un tipo de imágenes muy distintas. Lo primero, los incendios agrícolas son muy comunes en algunas regiones del mundo, donde los agricultores los utilizan para limpiar los cultivos viejos y poder devolver los nutrientes al suelo y para preparar el suelo para una nueva temporada de crecimiento. Como ya dije anteriormente, estos fuegos son muy distintos, tienden a ser más pequeños, duran menos tiempo, comparado con los fuegos forestales que vimos anteriormente. Y de nuevo vemos una combinación de imágenes terrestres, aéreas y también imágenes satelitales. En la segunda fila tenemos varios ejemplos de imágenes de satélites. Y entonces existe un tercer tipo de fuego que son provocados por la quema de los desechos o de la basura. Si hiciéramos una búsqueda para este tipo de incendio, encontraríamos que son fuegos pequeños y no encontraríamos imágenes satelitales. Los satélites tienen límites en lo que pueden medir y estos incendios suelen ser demasiado pequeños para ser detectados por los satélites. Y aquí notaréis que las imágenes son fotografías todas tomadas desde el suelo. Aún así, este tipo de incendios pueden ser una fuente importante de contaminación a nivel local. Debido a la dificultad de los satélites de la NASA para detectar este tipo de incendio, no hablaremos acerca de ellos en esta sesión. Bueno, como ya hemos visto, los satélites se usan comúnmente para detectar los fuegos. Actualmente hay tres técnicas principales para detectar los fuegos. La primera es detectar el humo, porque al haber un fuego hay humo y existen varias técnicas para detectar este humo con satélites. El humo suele ser de un color gris, pero puede variar dependiendo del tipo de combustible y tenemos un ejemplo aquí en la parte superior derecha, en el oeste de Estados Unidos. La segunda técnica es detectar las anomalías en la temperatura. Como vimos en las fotos anteriores, la temperatura en la tierra que rodea los fuegos aumenta. Y entonces, si se puede detectar este cambio de temperatura en esos píxeles, entonces se puede identificar dicho incendio. Este método puede usarse para detectar incendios individuales. Y tenemos aquí un ejemplo en la parte inferior derecha. Mostrados los fuegos con los puntos rojos. Y finalmente, tenemos la detección de luz. Con el lanzamiento del satélite VIRS, del que aprenderemos más adelante, también tenemos un tercer método. VIRS utiliza la banda de día y noche. Utiliza tanto la luz visible como la luz infrarroja por la noche para detectar luces, como por ejemplo, luces de ciudades y de poblaciones, pero también puede identificar cuadrículas con fuegos. Y ahora vamos a mirar los distintos tipos de satélites que se pueden usar para detectar el humo y el fuego. Algunos de estos satélites ya se han introducido en la sesión 1 y 2. Hay dos tipos principales. El primero se llama el tipo de satélite que está en una órbita LEO, que son satélites de órbita terrestre baja. Ejemplos incluyen MODIS. Hay un MODIS que es por la tarde, MODIS ACWA y luego por la mañana MODIS TERRA. Una de las ventajas es que tiene 20 años de registros de datos, pero también el satélite está envejeciendo y se eliminará pronto. La nueva generación de satélites a continuación de MODIS es los sensores llamados VIRS. Estos están disponibles desde el año 2012 y actualmente hay dos instrumentos VIRS que realizan mediciones por la tarde. y obtienen información acerca de la detección de incendios de alta calidad. Una observación por la tarde y otra durante la noche, hora local. Luego hay otro conjunto de satélites que también son del tipo LEO, como Landsat, que tienen una resolución espacial más alta, pero tienen menor frecuencia temporal, una imagen cada varios días. La principal limitación de los satélites del tipo LEO es que proporcionan menos mediciones menos frecuentes, pero tienen una cobertura a nivel global. El otro tipo de satélite está en una órbita que se llama geoestacionaria. Estos satélites realizan mediciones en una región determinada, es decir, cada satélite individual no proporciona una visión global. Distintos países administran distintos satélites GEO y aquí tengo los nombres de varios. Se suele utilizar para aplicaciones como, por ejemplo, del clima y para apoyar en la gestión de desastres. La ventaja del satélite GEO comparado con el LEO es que proporcionan una medición mucho más frecuente, en algunos casos cada varios minutos, pero tienen una resolución espacial más baja comparado con los satélites LEO. La NOAA tiene dos satélites del tipo GOES, que se llaman GOES, y estos tienen cobertura en Estados Unidos, América Central, Caribe y América del Sur. Y el instrumento en los satélites GOES se llama ABI, que significa Advanced Baseline Imager. Es similar a MODIS y VIRS, aunque también hay algunas diferencias de las que hablaremos más adelante. En este diapositivo tenemos un ejemplo de lo que llamamos las imágenes de color real o RGB en inglés. Son muy útiles para detectar el humo visualmente, de manera que los colores que vemos en las imágenes son muy parecidas a los colores que nosotros vemos con nuestros propios ojos, en cuyo caso el humo podría aparecer como marrón o gris o como veríamos, por ejemplo, las nubes que aparecen de un color más blanco. Una imagen de color real, tanto puede ser o de MODIS o de VIRS, ambos instrumentos proveen este tipo de imagen y tienen lo que llamamos tres bandas, las bandas de rojo, verde y azul. Y las longitudes de ondas de cada banda las pueden ver aquí en la diapositiva. Cuando se combinan estas tres bandas, entonces obtenemos este tipo de imágenes de color real que aparecen con unos colores que son muy parecidos, de nuevo, a lo que nosotros veríamos y vemos con el ojo humano. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las imágenes de color real para los tres estudios de caso que mencioné yo anteriormente. Todas estas imágenes provienen del instrumento de VIRS, del que acabamos de hablar, y más adelante aprenderemos a cómo acceder a estas imágenes de VIRS a través de una herramienta muy útil de la NASA que se llama World View. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí a la izquierda es del 11 de septiembre del 2020, en el oeste de Estados Unidos. Y muestra unas columnas de humo gruesas que provienen de los incendios y si miras con atención se puede ver que hay diferentes fuentes de incendios que están generando el humo. La forma de las columnas de humo está dictada en parte por la dirección del viento y en algunos casos el humo vemos que se está siendo transportado hacia el océano Pacífico. Se ve claramente que el humo es más bien de color grisáceo y esto se debe principalmente a que los fuegos provienen de incendios forestales. El humo proviene de incendios forestales. La imagen del centro es del 19 de agosto del 2020 en el sur de África Central donde vemos también una neblina grisácea. Pero el humo en este caso tiene un aspecto muy distinto al de oeste de Estados Unidos y es porque estos son incendios agrícolas que tienen otro tipo de combustible. Estos incendios ocurren en África casi todos los años durante esta temporada y los usan los agricultores para despejar la tierra y así prepararla para la siguiente cosecha. Suelen ser fuegos pequeños y de corta duración y por lo tanto generan menos humo y el humo es de una apariencia más transparente en comparación con los incendios forestales que vimos del oeste de Estados Unidos. El último estudio de caso es una combinación de incendios forestales y incendios de quema al aire libre en México. Esta imagen es del 10 de mayo del 2019 y vemos que hay cielo grumoso en distintos sitios de México a lo largo de la costa sobre todo y también al norte de la ciudad de México donde hay incendios de quema al aire libre. Entonces estos son tres ejemplos de las imágenes de color real. Y ahora hablemos de otro tipo de datos lo que llamamos los incendios activos que son identificados cuando un satélite detecta una anomalía térmica. Me gustaría primero también aclarar que en la comunidad científica nosotros a los datos de satélites los llamamos productos y por eso aquí en el título de la diapositiva tenemos la palabra productos de incendios activos. Y entonces aquí tenemos tres ejemplos del nombre de estos productos. Hay dos de MODIS el M-O-2-0-4 que es el del instrumento MODIS en el satélite Terra y el M-Y-D-0-4 que es el instrumento de MODIS en el satélite de Aqua del satélite Aqua también tenemos el nombre del producto de incendio activo de Beers y el del ABI que es el que está en la órbita geosteacionaria. Estos productos están disponibles en tiempo casi real es decir, a unas dos o tres horas después de que el satélite realice su medición y están disponibles a lo largo del día. También se puede acceder a datos históricos en el caso de MODIS los últimos 20 años de datos están disponibles en el caso de Beers los últimos nueve años y en el caso de ABI en los últimos dos o tres años. Entonces una vez que colocamos todos estos datos en un mapa o tenemos una imagen como la que se muestra aquí que es de Beers muestra la detención de incendios de Beers si miramos el mapa parece que la mayor parte del terreno del mundo está en llamas hasta que hay incendios en todo el mundo pero no es así es debido a la forma en que se muestra la información sobre los incendios en este mapa y más adelante cuando mostremos la herramienta de World View y podamos mirar a zonas específicas con más detalle entonces si veremos que estos incendios no cubren toda la tierra lo que ocurre es que hay muchos incendios y al ponerlos en el mapa se agrupan se amontona y entonces parece que cubren toda la tierra y ahora aprendamos más detalles sobre estos datos de incendios primero introducir el concepto del pixel que es la unidad más pequeña de una imagen en el caso de Moody's el pixel es de un kilómetro cuadrado en el caso de Beers hay dos resoluciones y la más común es la de 375 metros cuadrados por lo que Beers tiene mayor resolución que Moody's en el caso de ABI la resolución es de 2 kilómetros cuadrados tanto Moody's como Beers también pueden detectar volcanes debido a la mayor resolución espacial de Beers puede detectar entre 3 y 4 veces más incendios que Moody's globalmente y aquí vemos un ejemplo a la derecha en Zambia en el centro de África el 12 de agosto del 2020 si comparamos la imagen superior con la inferior veremos que en la inferior que es la de Beers hay un mayor número de fuegos que han sido detectados esto se debe a la mayor resolución de Beers comparado con Moody's que puede observar los fuegos más pequeños y es una clara ventaja de este instrumento comparada con la de Moody's y ahora veamos cómo funcionan los algoritmos de las anomalías térmicas o lo que llamamos los incendios activos o puntos calientes de fuego todos los satélites hacen mediciones en varias bandas espectrales las distintas partes de la atmósfera y de la tierra responden de manera distinta a estas bandas espectrales y hay bandas espectrales que son específicas para los incendios si quieren aprender más acerca de las distintas bandas espectrales de los distintos satélites hay diapositivas adicionales en la sección de referencia al final de esta presentación lo primero que hacemos es identificar los píxeles con agua o nubes estos son eliminados en el sentido de que sabemos que estos píxeles no pueden en estos píxeles no se puede identificar los incendios esta identificación del agua y las nubes es a través de umbrales de temperatura de luminosidad y reflectancia el segundo paso es la detección del fuego en sí en este caso también hay un uso de un umbral fijo de temperatura de brillo que son específicos de cada banda de incendios también aquí se pueden utilizar bandas complementarias el tercer y último paso de este algoritmo es detectar las falsas alarmas es decir fuegos que se han detectado erróneamente por ejemplo los paneles solares pueden producir temperaturas muy altas tan altas como las de los fuegos y entonces confundirse con los incendios erróneamente para evitar estas falsas alarmas el algoritmo caracteriza el trasfondo y también revisa si por ejemplo hay blancos brillantes donde no hay incendios y siguiendo esta discusión de los algoritmos de las anomalías térmicas tienen varias limitaciones una de ellas son los falsos positivos o las falsas alarmas de las que ya hablamos existe información complementaria que se usa en el algoritmo para eliminar estos falsos positivos en ocasiones hay omisiones de incendios debido a la presencia de humo denso vimos el caso de California anteriormente donde había una manta de humo muy densa en este caso el satélite no siempre es capaz de detectar la temperatura del fuego correctamente y entonces el algoritmo pierde la ubicación del fuego también el tamaño del píxel puede ser una limitación como es el tamaño del píxel del ABI del MODIS que son más gruesos y por esa razón pueden fallar en la detección de los incendios pequeños muchos científicos realizan estudios para validar estos datos para ver hasta qué puntos son realmente precisos estos estudios de validación se suelen hacer con satélites de resolución espacial más alta como por ejemplo el ANSAT que tiene una resolución de 30 metros o de los del Sentinel que tienen 10 metros de resolución en estos estudios se vieron que por ejemplo la colección de MODIS 6 que es la más reciente tiene una falsa alarma de un 1.2% y el instrumento BIERS tiene una tasa similar de falsas alarmas de 1.2% otra cantidad de interés es la cuenta de los incendios o fire count en inglés básicamente es el número de puntos calientes o píxeles detectados por un satélite que contienen fuegos en una región determinada y a lo largo de un periodo fijo esta región puede ser un polígono regular o irregular como por ejemplo puede ser un país o un estado si yo entonces cuento los píxeles que están clasificados como conteniendo fuegos entonces esto se convierte en la cuenta de incendios o el fire count también se puede hacer esta cuenta de incendios a lo largo de un periodo determinado como puede ser una hora varias horas o varios días como estos datos ya contienen información de la longitud y la latitud es decir donde están ubicados y también la fecha cada usario puede hacer estos cálculos de una manera relativamente simple y más adelante voy a ofrecer un tutorial de cómo realizar estos cálculos y aquí tenemos de nuevo los tres estudios de caso anteriormente vimos las imágenes de color real para estos tres casos y aquí están las mismas imágenes de color real pero en este caso hemos añadido los fuegos activos y ahora vamos a aprender cómo generar este tipo de imágenes con la herramienta de la NASA de Worldview aquí tenemos a Worldview incluido el enlace en la parte superior y ahora vamos a realizar un tutorial del uso de esta herramienta aquí tenemos la herramienta de Worldview lo primero que les va a aparecer va a ser esta pantalla ya que voy a cerrar con información que pueden revisar y lo primero que van a ver va a ser la imagen de color real actual del día actual entonces esta es una herramienta que tiene más de 900 productos de la NASA que se pueden visualizar una de las ventajas es que muchos de esos productos están disponibles en tiempo casi real que significa que están disponibles dentro de las tres horas entre una y tres horas después de la observación satelital pero además de estos datos de tiempo real también se puede acceder a datos históricos y descargarlos entonces aquí en la parte superior izquierda vemos que hay como tres tenemos layers que significa capas es donde vamos a añadir los capas de los datos eventos donde tienen hay análisis de eventos especiales y aquí data que es donde se puede descargar los datos ahora voy a viajar aquí a la parte de la derecha superior de la página donde vemos varios iconos el primero tiene información si vamos a que significa información sobre les explica con más detalle qué es worldview y cómo funciona la herramienta también aquí hay una cámara tienen el icono donde pueden tomar una foto de la imagen que están visualizando en el momento aquí se puede cambiar la proyección y aquí podemos compartir el mapa en este icono que pone share this map aquí tenemos la dirección url url del mapa o la visualización que hemos generado que hayamos generado donde lo podemos compartir también directamente en las redes sociales también podemos seleccionar la fecha de que queremos visualizar o de los datos que queremos visualizar o descargar se puede seleccionar o bien aquí cambiando moviendo esta pastilla aquí debajo o a la izquierda en la parte inferior podemos seleccionar el año el mes y el día vamos a a regresar al año 2019 mayo día 10 de mayo voy a seleccionar y aquí vemos la imagen de color real de modis para este año y este día ahora la que está la capa que está seleccionada es la de modis vemos que hay aquí unas brechas que no es el caso en el caso de beers entonces yo voy a seleccionar la de beers que no existen esas brechas tiene mejor cobertura espacial beers que modis también también podríamos elegir la otra o sea hay cuatro esencialmente cuatro cuatro opciones para la la capa de fondo tenemos la de las dos de beers y las dos de modis y yo tengo seleccionada la de beers en el satélite suomi mpp también tenemos una serie de opciones aquí bajo reference a la izquierda donde podemos añadir están ya añadidas las costas pero podemos añadir por ejemplo las fronteras de los distintos estados y también podemos añadir sitios nos añade las ciudades y otros sitios de interés y podemos también buscar sitios específicos si queremos buscar una ciudad voy a buscar por ejemplo la ciudad de Guadalajara en Jalisco México y podemos viajar a la ciudad esa directamente entonces esta es la imagen de color real de beers el 10 de mayo 2019 podemos visualizar un humo espeso el humo es el color grisáceo que a veces es más opaco otras veces es menos opaco cuando el humo es más denso es más opaco no podemos ver la tierra debajo también podemos visualizar columnas de humo de juegos individuales como aquí y aquí y también en el oeste del país podemos visualizar humos individuales y también podemos visualizar el transporte del humo al océano hacia el este y podemos viajar a cualquier otro país en esta misma fecha los mapas son globales las nubes aparecen en un color blanco más brillante el polvo suele aparecer de un color más marrón no vemos no visualizo ahora en este mismo día el polvo pero se puede visualizar a veces comúnmente en el océano atlántico desde áfrica entonces ahora podemos añadir vamos a añadir capas adicionales de datos entonces para añadir otros datos vamos a ir aquí a la parte inferior izquierda en color naranja vemos add layers que significa añadir capas entonces inmediatamente nos van a aparecer unos menús los datos están divididos temáticamente en este caso dependiendo del tipo de desastre pero también podemos seleccionar por disciplina donde tenemos atmósfera biosfera criosfera etcétera vamos a regresar a hassles y desastres que significa desastres y riesgos y entonces vamos a ir a calidad de aire air quality y vamos a seleccionar fuegos y anomalías térmicas una vez que seleccionemos fuegos y anomalías térmicas podemos seleccionar el satélite que queremos visualizar y eso lo podemos seleccionar para cualquier de estas categorías lo que vemos aquí son distintos tipos de mediciones de contaminantes y si seleccionamos cualquiera de estos podemos entonces elegir seleccionar el satélite entonces vamos a regresar a fuegos y anomalías térmicas tenemos la opción de los satélites aqua o terramodis y luego el de beers también a la derecha pueden ver información de cada satélite entonces en este caso para fires y term anomalies voy a seleccionar aqua y voy a seleccionar los fuegos y las anomalías térmicas del día y de la noche los fuegos se pueden detectar también por la noche los puntos de calor se pueden detectar por el día o por la noche las imágenes de color real son sólo durante el día porque necesitamos la luz visible para poder hacer ese tipo de visualización pero en el caso de los juegos podemos visualizarlos por la noche o durante el día y luego también voy a seleccionar para modis por modis aqua ya seleccioné día y noche ahora voy a seleccionar para beers o mi pipí también el día y la noche entonces he seleccionado cuatro capas en total también voy a seleccionar los aerosoles el aerosol optical depth todavía no hemos hablado de el aerosol optical depth que significa la profundidad óptica de los aerosoles o el espesor óptico hablaremos de ello más adelante pero estos también están disponibles y yo voy a seleccionar aqua terra modis está ya seleccionado voy a seleccionar swami mpp beers y luego deep blue una vez seleccionadas todas las capas puedo cerrar esta página y regresar a la página en la que estaba anteriormente donde están todas las capas seleccionadas entonces las voy a quitar por ahora y seleccionarlas una a una a continuación y la primera capa que voy a añadir va a ser los fuegos de aqua de terra los de terra no los seleccioné solo seleccioné los de modis aqua los del día y la noche el 10 de mayo de nuevo de 2019 vemos bastantes fuegos en el país voy a quitar los fuegos de aqua y tierra y añadirlos de veers vemos que en el caso de veers hay muchos más fuegos y como ya comenté anteriormente veers tiene una resolución espacial de 375 metros mejor que la resolución espacial de modis y por lo tanto puede detectar los fuegos pequeños más fuegos pequeños entonces vemos que el número es mayor si selecciono los fuegos de veers por la noche solo o por el día solo frecuentemente vemos una diferencia estos son los del día no no perdón estos son estos son estos son los de la noche solo estos son los del día solo frecuentemente se pueden visualizar más fuegos durante la noche que durante el día y esto se debe a que durante la noche hay más contraste entre los puntos de calor y el terreno que está alrededor que tiene una temperatura más baja y entonces por eso visualizamos más fuegos durante la noche pero a veces visualizamos más fuegos durante el día porque los fuegos arden durante el día y a lo mejor durante la noche ya no hay fuego se han apagado entonces depende realmente del día que estemos analizando también podemos seleccionar cada juego individual y aunque estos parecen fuegos individuales si hacemos un zoom vemos que de hecho hay fuegos pequeños aún más pequeños y podemos seleccionar cada juego y obtener información de cada juego como por ejemplo su ubicación la latitud y la longitud el brightness temperature que significa la temperatura de luminosidad fire radiated power nos indica la intensidad del fuego también tenemos el tamaño de los píxeles y podemos usar el tamaño del píxel para calcular el área total del píxel toda esta información disponible para cada fuego ahora voy a añadir la de nuevo la imagen de color real de veers subo mi mpp en análisis también lo podemos realizar con las dos capas mirando las dos capas conjuntamente y aquí por ejemplo en la parte del océano pacífico vemos fuegos y la columna de humo emitida por los distintos fuegos aquí también vemos columnas de fuegos individuales y los datos están disponibles a nivel global como ya enseñé antes y por último voy a añadir la capa de voy a quitar la capa de los fuegos activos de de veers y voy a añadir la capa de los aerosoles la profundidad óptica de los aerosoles el color rojo indica que hay más aerosoles la leyenda para el color es de 0 a 5 una profundidad óptica de 1 o más indica que hay muchos aerosoles si cambiamos el día vemos podemos visualizar su transporte hacia el océano en esta zona al este vemos que en este caso en el día 11 de mayo hay también muchos aerosoles sobre el océano y también en el océano pacífico hacia el sur y aquí finaliza nuestro tutorial de world view y la siguiente herramienta que quiero presentarles se llama FIRMS que en inglés significa Fire Information for Resource Management System es una herramienta con datos de incendios activos dentro de las tres horas después del paso satelital tiene la ubicación de los incendios a nivel mundial de MODIS y de BIOS y también tiene datos históricos están disponibles también alertas por correo electrónico y también puede descargar los datos en varios formatos o los puede visualizar en la misma herramienta y a continuación voy a proveer un tutorial del uso de esta herramienta FIRMS también tiene otros tutoriales a los que puede acceder a través de este enlace si yo hago una búsqueda de NASA FIRMS que significa FIRMS es el Fire Information for Resource Management System el primer resultado que voy a ver en Google es es el que voy a es el que voy a seleccionar y aquí tenemos FIRMS es una herramienta de la NASA dedicada exclusivamente a los fuegos voy a seleccionar Fire Map a la izquierda ahora voy a ir a la parte superior derecha tenemos Quick View seleccionado que es significa visualización rápida de hoy o las últimas 24 horas tenemos ya seleccionados los los fuegos activos o puntos calientes de Beers y de Modis yo voy a seleccionar solo su Beers MPP y también puedo seleccionar el fondo bajo Backgrounds ahora está seleccionado Blue Marble pero también podría por ejemplo seleccionar este fondo o otros fondos de imágenes de color real voy a dejar el fondo que estaba ya anteriormente que se llama el de Blue Marble y también puedo ahora vamos a ir a Advanced que son las funcionalidades más avanzadas de nuevo podemos seleccionar el satélite voy a seleccionar solo únicamente Beers MPP y voy a seleccionar la fecha aquí en la parte inferior a la derecha si pincho puedo seleccionar luego el año está ya seleccionado mayo voy a seleccionar vamos a regresar al año 2019 el 10 de mayo entonces aquí vemos los fuegos activos de Beers una ventaja de esta de Firms es que podemos visualizar los fuegos de hoy aquí en la parte superior derecha vemos que está seleccionado un día o puedo seleccionar los fuegos de los siguientes nueve días o las dos semanas entonces esa es una funcionalidad que no tenía la herramienta anterior la de WorldView también otra ventaja es que podemos visualizar los fuegos en cuadrículas entonces aquí he seleccionado donde pone en la parte esta del medio Beers 375 metros entonces aquí estamos viendo ahora los datos en unos píxeles más grandes estos píxeles son de 0.25 grados y si hacemos un zoom vemos un número en cada píxel y estos números indican el número de fuegos por píxel si vamos aquí a la leyenda vemos que el color rojo son 100 son 100 fuegos o más de 100 y el color amarillo indica menos fuegos si nosotros cambiamos entonces ahora estamos visualizando todos los fuegos el día 10 de mayo del 2019 si queremos añadir días por ejemplo una semana week vemos que aumenta considerablemente el número de fuegos porque estamos añadiendo todos los fuegos a lo largo de esos 7 días y vemos que en algunos casos llega a haber incluso cientos de fuegos en esos píxeles voy a regresar a quick view y aquí tenemos también otra funcionalidad y es la de medir el área de distintas zonas o calcular el área aquí hay un icono en la parte inferior que pone measure entonces hago clic en measure entonces si quiero por ejemplo calcular el área alrededor de estos fuegos en la parte central hago clic y luego puedo a partir de ahí seleccionar un área y entonces ya me indica ahí los kilómetros cuadrados más de 13.000 kilómetros cuadrados en este caso es el área seleccionada bien ahora vamos a explorar de nuevo este menú de la izquierda global fire map es donde empezamos en la segunda opción hay información de Estados Unidos y Canadá en el tercer luego tenemos active fire data active fire data tiene la funcionalidad de de datos activos que se pueden descargar en distintos formatos shapefile es el formato que funciona con el GIS Google Earth o texto el formato de texto es muy útil para funciona con Excel con Excel con la herramienta de Excel los datos están divididos geográficamente se pueden descargar los datos globales o para cada región del mundo y tenemos las opciones de estos tres instrumentos el de MODIS que es combinado MODIS terra y aqua y luego tenemos los dos instrumentos de BIERS y se pueden descargar para en estos periodos de tiempo 24 horas 48 horas o 7 días entonces yo anteriormente ya había descargado los datos de globales de de MODIS terra y los descargué con el formato de CSV CSV y luego los puse en Excel para yo poder así analizar los datos entonces lo que vemos aquí son información de cada fuego individual en este caso son globales con la latitud y la longitud y la ubicación de cada fuego en las dos primeras columnas la intensidad aquí tenemos las dimensiones del del pixel donde estaba contenido cada fuego si multiplicamos estas dos podemos obtener el área la fecha de adquisición el satélite te indica tierra y otra información entonces si queremos calcular el número de fuegos en un área determinada como tenemos aquí ya la ubicación de todos los fuegos podemos filtrar los datos de acuerdo con la latitud y longitud y contar los números de fuegos en un área determinada entonces ahora voy a regresar a a la siguiente opción tenemos también archive download aquí podemos descargar datos históricos y tenemos también datos por año el download yearly summary nos va a permitir descargar los datos de cada país podemos también elegir el instrumento viers anuales entonces aquí se pueden descargar para cada país y para cada año también podemos solicitar datos create new request solicitud de datos una vez una vez que estemos en esta página podemos yo voy a seleccionar custom region y voy a usar el mapa para seleccionar una región entonces si yo selecciono aquí en el mapa una región puedo ir aquí a la derecha usar un polígono puedo entrar la latitud y la longitud directamente o simplemente un cuadrado entonces si hago save entonces ya aquí en esta en la página de solicitud ya me ha entrado directamente la latitud y la longitud de los cuatro del cuadrado entonces ahora puedo elegir el instrumento voy a elegir years and pp la fecha que queramos o el rango de fechas el formato shapefile texto o json y el correo electrónico si yo selecciono submit entonces llego a una página donde tengo un listado de todos los archivos o los documentos que yo que yo he solicitado anteriormente como yo añadí mi correo electrónico yo recibiré yo recibiré un correo electrónico con un enlace de los datos que yo solicité y así los puedo descargar entonces regresemos de nuevo al menú aquí de la izquierda también tenemos lo que son los fire alerts alertas de fuegos donde aquí puedo yo entrar mi correo electrónico y crear una alerta de fuegos aquí puedo entrar la información del tipo de alerta que yo estoy buscando puedo de nuevo regresar al mapa si quiero una región específica puedo indicar la región en la que yo tengo interés el satélite incluir mi correo electrónico para recibir estas alertas pueden ser cada día o cada semana por correo electrónico y la última opción que yo quería mostraros aquí es la de web services web services usa un formato que se llama el web map service y esta la funcionalidad aquí es que nos permite añadir mapas de manera automática en nuestras propias plataformas para así visualizar estos datos pues también pueden explorar esto también hay tutoriales que ustedes pueden descargar para aprender más acerca de firms y ahora vamos a volver a la presentación otros datos de interés son los geoestacionarios que los mencionamos anteriormente el instrumento goes proporciona datos e imágenes en américa del norte central y del sur y en otras partes del mundo hay otros instrumentos similares como son el himawari en asia y el meteosat en europa y en áfrica y aquí tengo dos ejemplos de dos herramientas para visualizar estas imágenes la de la noa a la izquierda se llama aerosol watch tiene datos del instrumento goes solamente en eeuu y la herramienta de la derecha tiene datos globales y para finalizar esta parte de la presentación vamos a hablar de cómo se puede usar la información espectral es decir la absorción de las distintas bandas para obtener información del humo aquí tenemos dos imágenes del satélite Landsat la imagen de la izquierda es una imagen de color real utilizando las bandas roja, verde y azul y la imagen de la derecha es también de Landsat pero utilizando bandas distintas de mayor longitud de onda que las de la imagen de la izquierda a la derecha no vemos el humo y esto es porque las partículas del humo son pequeñas y absorben mejor en las longitudes de onda que son más pequeñas que son las que tenemos en la imagen de la izquierda de esta manera podemos utilizar la combinación de las distintas bandas para detectar el humo de una manera más automática y aquí tenemos un ejemplo de un producto de la agencia de la NOAA en Estados Unidos que usa la información espectral para calcular el índice de los aerosoles este índice puede distinguir entre el polvo y el humo y en este producto hay etiquetas distintas para el humo el polvo la ceniza de los volcanes las nubes el hielo y la nieve y aquí tenemos un ejemplo de una herramienta de la NOAA que se llama JSTAR Mapper para visualizar este tipo de información de distintos instrumentos satelitales y he incluido aquí el enlace para que ustedes puedan explorar más esta herramienta y para su información aquí tenemos un resumen de los instrumentos MORIS y BIERS y ABI de los que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra presentación vamos a hablar de la detección de los aerosoles con instrumentos satelitales y como ya sabrán los aerosoles son emitidos por los fuegos y existen técnicas y algoritmos que utilizan los instrumentos satelitales para detectar los aerosoles los satélites miden lo que llamamos el espesor óptico de los aerosoles o la profundidad óptica que expresa la cantidad de luz removida mediante la dispersión y o la absorción durante el recorrido de la luz por un medio por lo tanto representa la carga de las partículas en la columna entera de la atmósfera en el caso de los satélites desde la superficie de la tierra hasta la cima de la atmósfera como está representado aquí en este diagrama se suele representar en una cierta longitud de onda normalmente 550 nanómetros y su valor va a depender de la concentración de las partículas su tamaño la composición química y su ubicación en la atmósfera además de la longitud de onda de medición se puede medir desde el suelo o desde el espacio y aquí tenemos otra representación gráfica del espesor óptico de los aerosoles podemos pensar en ello como un cilindro que tiene un ancho horizontal en el suelo y una longitud desde la superficie de la tierra hasta el satélite como está mostrado aquí y dentro de este cilindro están las partículas o los aerosoles y el espesor óptico de los aerosoles representa la cantidad total de estas partículas de todas las formas de todos los tamaños y todas las composiciones posibles los monitores los monitores en tierra están generalmente en el suelo o en la parte superior de un edificio y realizan una medición in situ que representa únicamente la concentración de las partículas alrededor de ese monitor y una manera muy habitual de medir los aerosoles en tierra es la concentración del PM2.5 que representa la concentración de partículas de diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros por lo tanto estas dos cantidades el espesor óptico y el PM2.5 no son idénticas y al igual que los productos de fuego y humo que vimos anteriormente hay bastantes satélites que miden los aerosoles y aquí tenemos una lista incluyen incluye el MODIS MISER OMIVIRS y los sensores geostacionarios además de la profundidad óptica de los aerosoles algunos de estos satélites también proporcionan información adicional como por ejemplo OMI, OMS y TROPOMI que además de los aerosoles totales de espesor óptico de los aerosoles también miden los aerosoles absorbentes y en algunos casos la altura de los aerosoles en el futuro habrá satélites que proporcionarán observaciones adicionales y en algunos casos con mayor resolución espacial y temporal como por ejemplo Maya Tempo y Sentinel 4 aquí quiero compartir el nombre y los detalles de dos de los productos de aerosoles de VIRS uno se llama Deep Blue y el otro se llama Dark Target y ambos tienen una resolución espacial de 6 kilómetros y los productos incluyen la profundidad óptica de aerosoles en la página web de ARSET pueden encontrar seminarios anteriores de ARSET con más detalles de cómo acceder y utilizar estos datos y aquí tenemos un ejemplo del espesor óptico de los aerosoles en este caso del instrumento VIRS y es el producto de Deep Blue el día 7 de septiembre del 2020 a la derecha es donde está el espesor óptico y a la izquierda tenemos la imagen correspondiente del mismo día de color real y vemos que en las zonas donde hay humo en la imagen de color real hay valores de espesor óptico en la imagen correspondiente de la derecha más altos también vemos que hay vacíos zonas del mapa sin datos y esto se debe a que a veces hay fallos en el algoritmo como por ejemplo que puede confundir el humo con las nubes aquí tenemos otros dos ejemplos del espesor óptico de los aerosoles en este caso son imágenes de VIRS de la NOAA en Estados Unidos donde podemos visualizar una columna de humo en la parte superior derecha de ambas imágenes el producto de la izquierda tiene una resolución espacial bastante más gruesa de 6 kilómetros y el de la derecha tiene una resolución espacial de 750 metros y es uno de los productos de aerosoles satelitales que tiene mayor resolución espacial en esta imagen de la derecha vemos de una manera mucho más clara el transporte de las columnas de humo y la forma están siendo transportadas hacia el noreste y además en la imagen de la derecha también podemos visualizar otras columnas de humo adicionales más pequeñas que no se pueden visualizar en la imagen de más gruesa de resolución más gruesa a la izquierda y aquí tenemos el índice de los aerosoles que mencionamos anteriormente y que se puede tener de los instrumentos OMI OMS y TROPOMI proviene de las mediciones en la parte ultravioleta del espectro electromagnético y es un índice cualitativo que indica la presencia de capas de aerosoles con absorción significante es útil para la detección del polvo el humo y las columnas de ceniza volcánica y aquí vemos un ejemplo de humo que está siendo transportado desde el oeste de Estados Unidos hacia el este y luego más allá sobre el Atlántico Europa y África y aquí tenemos la ecuación de cómo se deriva a través de las distintas longitudes de onda una de las ventajas de este producto es que puede realizar mediciones incluso en condiciones de nubosidad por lo que la cobertura espacial es mayor que con los otros productos de aerosoles que vimos anteriormente para muchos usuarios el producto de interés es el PM2.5 que es la concentración de partículas de 2.5 micrómetros o menos de diámetro existe un producto de la NOAA que es un producto todavía experimental en Estados Unidos donde se derivan las concentraciones medias diarias del PM2.5 a partir del espesor óptico de aerosoles de VIRS la relación de regresión entre el espesor óptico y el PM2.5 se actualiza dinámicamente utilizando concentraciones del PM2.5 de tierra de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos Este producto de PM2.5 llena los vacíos de datos en áreas libres de nubes donde no hay monitores de PM2.5 en tierra y aquí he incluido el enlace de una publicación reciente que explica el algoritmo de este producto Aquí tenemos dos imágenes mostrando humo sobre Estados Unidos La de la izquierda es el espesor óptico de aerosoles de VIRS y la de la derecha es el PM2.5 derivado a partir de VIRS Vemos que en general las imágenes representan el humo de una manera muy similar pero que hay algunas diferencias Por ejemplo en el noroeste de Estados Unidos existe una zona donde el espesor óptico tiene valores altos pero el PM2.5 no tiene valores altos Esto puede ser porque quizás la estimación del PM2.5 sea incorrecta También puede ocurrir porque es posible que los aerosoles del humo estén por encima de la superficie de la tierra En este caso el espesor óptico tendría valores elevados dado que representa la columna de aerosoles desde la superficie de la tierra hasta la parte superior de la atmósfera pero en ese caso el monitor de PM2.5 no detectaría los aerosoles y puede acceder a los datos de la NASA de aerosoles a través de esta herramienta que se llama LADS Web En la página web del programa ARSET tenemos tutoriales y ejemplos de cómo utilizar esta herramienta para descargar los datos y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra presentación voy a presentarles un estudio de caso de humo en Estados Unidos donde vamos a combinar los distintos productos satelitales de los que hemos estado hablando hoy Aquí tenemos una serie de imágenes un conjunto de imágenes que demuestran los productos satelitales de los que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación Todas las imágenes son del 6 de septiembre del 2020 en el oeste de Estados Unidos Las imágenes en la fila superior las creé utilizando World View y la imagen de la parte inferior utilizando el JSTAR Mapper de la NOAA Empezando por la fila superior tenemos la imagen de color real de Beers a la izquierda que muestra el humo de fuegos y la ubicación de los fuegos o puntos de calor está indicados con los puntos rojos La siguiente imagen es la del espesor óptico de los aerosoles de Beers que muestra las zonas del humo en rojo donde el espesor óptico de los agresores tiene unos valores elevados La siguiente imagen son los puntos de calor o la ubicación de los fuegos y luego la última imagen en la parte superior son las luces nocturnas que coinciden con la ubicación de los fuegos aunque este producto no detecta exclusivamente los fuegos también detecta las ciudades las luces de las ciudades como podemos ver a Los Ángeles en la parte inferior de la imagen y por último tenemos el índice de aerosoles de Tropomi en la parte inferior vemos que aquí claramente la ventaja de Tropomi que tiene mejor cobertura espacial comparado con el espesor óptico de los aerosoles El siguiente paso en el análisis de este estudio de caso fue utilizar la herramienta de Firms Ya vimos anteriormente un tutorial de Firms En resumen yo utilicé esta herramienta para descargar los datos con la ubicación de los incendios en el formato CSV y utilicé estos datos para calcular el número de incendios y crear una serie temporal El análisis lo realicé para la zona de Estados Unidos indicada aquí en el cuadrado entre los años 2018 y 2020 Estos son los resultados de mi análisis mostrando una serie temporal de la cuenta de los Juegos A la izquierda vemos la cuenta de los Juegos desde enero a diciembre para los años 2018 2019 y 2020 Cada año está representado por un color distinto Y vemos que el año 2020 que es el color verde presenta muchos más incendios en comparación con los dos años anteriores y alcanza su punto máximo a principios de septiembre Y a la derecha tenemos la serie temporal solo para los meses de agosto y septiembre Y también vemos aquí con más detalle los periodos de tiempo donde había muchos más juegos en la tercera semana de agosto y luego a principios de septiembre Y de nuevo este análisis lo realicé usando la herramienta The Firms También utilicé la herramienta The Firms para comparar el mes de agosto y el mes de septiembre y la densidad de incendios en los dos meses Y entonces aquí lo que tenemos representado es el número de incendios y no la ubicación Y el color rojo indica que los las zonas donde hay más número de incendios o mayor densidad vemos que en general hay más fuegos en septiembre que en agosto y además vemos que en el mes de agosto la mayor parte de los fuegos estaba en la parte sur y central de California Pero luego en el mes de septiembre vemos que la mayor densidad ahora está más en la parte norte de California e incluso hay ya fuegos en estados al norte de California como son el estado de Oregon y el estado de Washington Y ahora quiero tomarme unos minutos para hablar de los productos geosteccionarios para este estudio de caso Aquí tenemos de nuevo la herramienta Aerosol Watch de la NOAA y una serie de imágenes de color real sobre California Recuerden que la gran ventaja de los productos geoestacionarios es que están disponibles muy frecuentemente y aquí vemos una secuencia de imágenes cada cinco minutos podemos ver con mucho más detalle la ubicación y el transporte del humo que tiene un calor marrón es un humo muy espeso Aunque esta herramienta solo proporciona las imágenes para Estados Unidos los datos y las imágenes de los satélites geosteccionarios se pueden descargar a través de los servidores de la NOAA para todo el sector es decir incluyendo también América Central y América del Sur Este tipo de imágenes son utilizadas frecuentemente por organizaciones que trabajan en el pronóstico de la calidad de aire y en la gestión de desastres Además las imágenes están disponibles muy rápidamente solo minutos después de la observación satelital Si están disponibles también es muy útil incluir datos de monitores en tierra en este tipo de análisis Aquí tenemos el índice de calidad de aire en Estados Unidos durante varios días en septiembre del 2020 Este índice se calcula a partir de la concentración del PM2.5 y vemos que el humo de los fuegos en California en la parte oeste afectó la calidad del aire que es mala no solo en California sino también en algunas de las partes al norte de California El humo viajó también a la parte central de Estados Unidos donde también empeoró la calidad de aire lo vemos en los colores amarillos Es también útil comparar estos datos de monitores en tierra con los datos satelitales para así analizar cómo el humo afectó a los niveles de PM2.5 En esta diapositiva he agrupado varias imágenes y análisis para este estudio de caso En la parte superior izquierda tenemos la imagen de color real en una parte más pequeña de California Esta imagen la generé utilizando Worldview En la parte inferior izquierda tenemos la concentración del PM2.5 a lo largo del año y esto está basado en observaciones de un instrumento en tierra en la misma zona de California y vemos el importante incremento en la concentración del PM2.5 en septiembre También vemos en la parte superior derecha la cuenta de fuegos del análisis que hicimos anteriormente con miles de fuegos en el mes de septiembre en la parte inferior derecha tenemos una serie temporal del espersor óptico de aerosoles en este caso la serie temporal tiene el máximo valor de los aerosoles que vemos que coincide con el máximo valor del PM2.5 Esta serie temporal la generé utilizando una herramienta de la NASA que se llama Giovanni y en la página web de ARSET tenemos muchos tutoriales de cómo usar esta herramienta y este es el final de mi presentación a continuación hay más diapositivas con información adicional ahora nos tomaremos un par de minutos y empezaremos la sesión de preguntas y respuestas y entonces vamos a a responder voy a responder a las preguntas una a una y mis compañeros han estado hemos estado todos poniendo las preguntas que hemos visto en el chat nos hemos pasado a este documento de Google Docs y entonces voy a leer las respuestas las tenemos en español y en inglés y voy a empezar con la primera pregunta la primera pregunta es ¿dentro de las anomalías las sombras se consideran o no? no estoy segura de lo que se está preguntando aquí si se refiere a que si las en el algoritmo del satélite se pueden detectar las sombras la respuesta es que no no es parte del algoritmo entonces seguimos a la segunda pregunta ¿cuál es la frecuencia de toma de imágenes del sensor de MODIS y de BIERS? entonces tanto MODIS como BIERS tienen una medición al día y otra por la noche o sea que cada instrumento tiene dos cada 24 horas estas mediciones son siempre a la misma hora local en el caso de MODIS por ejemplo es a las diez y media en todos los sitios del mundo aproximadamente pero como las mediciones depende de lo que estamos intentando medir puede que solo haya observaciones durante el día durante la noche por ejemplo los aerosoles necesitan para detectarlos necesitamos luz visible y por lo tanto acabamos con una medición al día que es la que hay durante los la parte del día que hay luz visible la tercera pregunta es aparte de los paneles solares que pueden confundirse con puntos de calor que otros objetos grandes podrían confundirse con pocos de calor tinglados cerros sin vía o masa etcétera entonces sí se pueden puede haber ocasiones en que edificios por ejemplo la parte superior de edificios que sean muy brillantes o partes del desierto centrales térmicas se puedan confundir con puntos de calor yo en mi presentación mencioné únicamente los paneles solares pero sí hay otros donde se pueda confundir entonces ahora pasamos a la pregunta número 4 podrían decir cuál es el nivel de error de omisión global de los distintos sensores MODIS VIRS a nivel global ya esta es una pregunta que es parte del algoritmo entonces hemos indicado aquí hemos incluido detalles tanto de MODIS como BEERS donde pueden encontrar la respuesta a esa pregunta con más detalle pregunta número 5 es acerca del dióxido de carbono todos sí en efectos para esta pregunta existen varios sensores con mediciones de dióxido de carbono uno de ellos es el OCO pero pero hay otros nos puede escribir un email y le podemos dar más información pero en general todos los datos de la NASA son gratuitos el problema es encontrar el que necesitas y por eso tenemos en el programa ARCEN desarrollamos estos cursos para ayudar a guiaros a cómo encontrar el que necesitéis el dióxido de carbono os advierto que es una medición que nos da información más a nivel regional es decir si tú quieres detectar el dióxido de carbono de un punto específico una fábrica o una fuente específica no tiene la precisión que necesitamos para eso hoy en día los satélites no la tienen pero si podemos ver la huella regional asimismo existen estudios que se han hecho donde y también me pueden escribir les puedo montar la información se puede estimar el CO2 a partir del NO2 a partir del dióxido de nitrógeno entonces existen investigaciones que se han hecho de esa manera por lo que eso lo puedo compartir pero eso no es un producto que esté así disponible fácilmente como de los que estamos hablando hoy esperemos que con el paso del tiempo los satélites puedan hacer mediciones más precisas del dióxido de carbono que obviamente hoy en día es muy importante una medición muy importante pregunta 6 si tenemos un sistema página web sobre incendios ¿cómo podemos acceder a los productos de world view para desplegarlos en nuestro sistema por ejemplo los aerosoles esta es una pregunta muy buena porque muchos usuarios tienen sus propias plataformas sus sistemas de GIS etcétera la respuesta es que sí que se puede acceder a estos datos a través de unos protocolos que se llaman web service o web mapping service nosotros hemos incluido aquí el enlace de cómo acceder a ellos modups es this nasa.gov web services pero además si recuerdan el tutorial de firms si van al menú de firms de la izquierda hay una se puede seleccionar web services entonces ahí pueden acceder a ello agradezco esa pregunta ya que muchos usuarios quieren y tienen interés en poder visualizar estas capas en sus propias plataformas la pregunta número siete si la imagen satelital que se analiza tiene nubosidad leve igual se ve en color blanco brillante cómo evitar confundir este tipo de situación con el humo entonces en este caso dependiendo del tipo de nube van a aparecer distintos colores en general las nubes si aparecen de color blanco más brillante si hay una capa de aerosoles encima de las nubes entonces el color esto puede cambiar el color de la nube en general va a tender a ser menos blanco pero estas imágenes dependen cada caso es distinto se tienen que analizar caso a caso y en general también otra técnica que podemos intentar es ver la misma imagen con otras combinaciones de bandas como por ejemplo las imágenes de color falso donde si podemos distinguir más fácilmente en ciertos casos podemos distinguir más fácilmente el humo de las nubes entonces la siguiente pregunta es la pregunta número 8 ¿en qué casos debo emplear los datos de BIERS y de MODIS? o uno o el otro yo creo que es a lo que se refiere teniendo en cuenta las características propias de cada tipo de monitoreo es una muy buena pregunta porque tenemos dos instrumentos que es verdad que tienen son parecidos en cierto modo pero sabemos que sabemos que MODIS tiene los datos están disponibles desde el año 2000 más de 20 años ya Gears los que tenemos datos de 10 años son un poco más recientes pero en general lo que nosotros recomendamos es usar Gears porque es más reciente en general es un mejor producto ya vimos que por ejemplo detecta mayor número de incendios puede detectar los incendios más pequeños pero en el caso de no estar disponible por supuesto pueden usar MODIS lo que sí también recomendamos es utilícenlos por separado si los utilizan juntos puede crear problemas porque al final y al cabo estás mezclando mediciones de dos instrumentos distintos entonces utilizar uno o el otro en general para las imágenes actuales recomendamos Gears si están disponibles existen algunos casos en los que tenemos productos de la NASA que están disponibles de MODIS pero todavía no están disponibles con Gears desarrollar estos productos es un proceso lento que requiere o sea cuando tenemos lo que llamamos los productos oficiales de la NASA esos productos han pasado por un proceso de validación y se han se han escrito investigaciones se han escrito artículos entonces es un proceso que lleva tiempo y es desgraciadamente más lento de lo que de lo quisiéramos pero también nos da la fiabilidad de que han pasado por este proceso de validación de los productos la pregunta número 9 es si el sensor capta luminosidad y reflectancia podría filtrar si esta pregunta la leí anteriormente y la verdad es que no entiendo a lo que se refiere si quiere me puede mandar un email y si quiere clarificar quien quien mandó esta pregunta gracias la pregunta número 10 es en la presentación de fuegos durante la noche de beers que se mostró en el tutorial aparecen unas manchas en la bahía de Campeche sobre el mar a que se debe yo no puedo decir a que se debe con seguridad podrían ser quizás plataformas de petróleo pero no no puedo decirle con seguridad la pregunta número 11 día y noche combina los datos de día y de la noche podría así poder visualizarlas conjuntamente bueno perdón estoy leyendo la respuesta perdón cuando realicen la selección del incendio sí ya vimos en world view esto lo vimos en la parte de world view que estaba la opción de seleccionar el día solo o la noche solo o día y noche en efecto cuando seleccionan día y noche no es un producto distinto al que es solo el día o solo la noche es simplemente un producto que ha combinado los dos en la misma capa de datos simplemente para hacerlo más fácil para los usuarios que quieren usar los datos conjuntamente porque al fin y al cabo los datos del día y de la noche son dos mediciones distintas a 12 horas de diferencia pregunta número 12 la temperatura de luminosidad que ofrece la herramienta de world view para un fuego específico a que corresponde exactamente entonces la temperatura de brillo o de luminosidad es donde está ardiendo el fuego en una banda específica el BT que es en inglés significa el brightness temperature es una de las entradas que se utiliza en el algoritmo de la detección de los incendios entonces están basados en eso pregunta número 13 ¿cuál es el porcentaje de alarmas falsas de los sensores mostrados en el tutorial? creo que lo mencioné durante la presentación es aproximadamente de 1.2% para Moody's y también es el que es similar para Mears en la herramienta de world view que ya vimos los fuegos individuales aparecían casi alineados es cierto es una pregunta una buena pregunta ¿es debido a que toma el centro de cada píxel? sí es debido a eso también puede ser que el fuego era tan grande que estaba cubierto por varios píxeles entonces aparecen todos los píxeles y por eso tienen esa forma alineada la pregunta 15 es si se pueden descargar los datos de world view si se pueden descargar si vuelven a la herramienta de world view en la parte superior izquierda hay un menú y creo que es la tercera de la izquierda la tercera palabra en data entonces si pinchan en data entonces pueden descargar los datos pero en general los datos que están disponibles para descargar son actuales pero tenemos muchos tutoriales de ARCET que hemos hecho anteriormente de cómo descargar los datos archivados los datos históricos una guía en español para world view que yo sepa no pero estaría bien si la hubiera si quieren si se atreven y quieren mandar un correo electrónico en la página de world view sí que hay un correo electrónico al que pueden escribir con sugerencias pueden sugerirlo y así mismo nosotros también podemos hacer esa sugerencia y precisamente por esa razón es parte de la razón por la que nuestro programa ofrece ofrecemos estos cursos bilingües tuvimos la sesión en inglés esta mañana porque reconocemos que obviamente es para los que somos hispanohablantes es más es más práctico tener esta información en español y no siempre está disponible y entonces por eso los ofrecemos en cuando podemos en el posilio más la siguiente pregunta es que si en world view los aerosoles en la capa de profundidad es ah sí que si las las mediciones de los aerosoles son una medida tomada en la troposfera en la astrosfera en la atmosfera buena pregunta entonces la cantidad es lo que llamamos lo que llamamos el aerosol optical depth o la profundidad óptica de los aerosoles representa la cantidad que es lo que estás viendo en world view representa la cantidad total de aerosoles desde la superficie de la tierra hasta donde está situado el satélite entonces cubre muchas capas en algunos casos como por ejemplo le voy a dar un ejemplo el dióxido de nitrógeno que no lo vamos a cubrir en este seminario pero tenemos otras seminarios de Arsett si existe un producto específico que es troposférico y luego otro que es de la estratosfera y otro total pero no es el caso de los aerosoles pero si es el caso de algunos de los de algunas mediciones de los gases detrás la diferenciación entre el humo pregunta 18 y las nubes en los productos como el espesor óptico se baza en que banda del espectro en el caso de la medición de los aerosoles las nubes ya están enmascaradas y esta información se usa en el algoritmo de los aerosoles entonces los distintos algoritmos de los aerosoles utilizan distintas combinaciones de bandas para identificar y también enmascarar estas nubes en el caso de que una zona esté muy nubosa no va a haber una observación de aerosoles por eso a veces en las imágenes de la profundidad óptica de los aerosoles vemos que hay huecos que hay zonas sin medición y es porque el mismo algoritmo cuando detecta nube no provee información de aerosoles entonces la pregunta 19 mencionamos los productos mod 04A1 y el MID ya aquí la persona que preguntó esto te agradezco la pregunta error nuestro el nombre correcto es sin el 1 es decir es el lo que tengo aquí puesto en el documento gracias a corregiremos esto en la presentación es el M o de 0 4 a 0 4 perdón 1 4 pero no me estoy confundiendo yo está está indicado aquí ¿qué resolución tiene la la herramienta de firms entonces en la herramienta de firms vimos distintos tipos de productos satelitales para la detección de fuegos pero son los mismos productos que vimos en world view es simplemente una herramienta distinta con distintas funcionalidades distintas maneras de bajar los datos ya vimos que en el caso de firms tenía algunas funcionalidades adicionales y entonces va a ser la misma en los dos y es de un kilómetro en el caso de modis es de 375 metros en el caso de beers y luego en el caso en la herramienta de firms teníamos un dato adicional que era una capa de datos adicionales que eran los cuadriculados los datos cuadriculados de 0.25 grados que tienen el número de fuegos en cada píxel que es un producto adicional que ya vimos en firms que no estaba en world view pregunta 21 ¿de qué manera puedo agrupar los focos para identificar incendios ya que a veces hay múltiples focos en un solo incendio cierto en este caso es necesario analizar los datos por separado como yo hice con la herramienta de firms descargar los datos con la ubicación de los fuegos porque los datos según recuerde que yo mostré se pueden incluyen en la ubicación de los fuegos y entonces así puede un usuario cuando una vez que ha bajado estos datos puede realizar su propio análisis y así y agrupar los fuegos de la manera que le interese pregunta 22 ¿no se considera el viento dirección intensidad patrones temporales? el viento si se considera al analizar los datos también se considera al recuperar información de aerosoles sobre el océano en el alcoholismo pero no se considera el viento en la detección de los incendios activos recuerden que los incendios activos son puntos de calor pero entonces en ese caso no se considera pero sí en la detección del humo de los aerosoles etc. Pregunta 23 si quiere hacer un estudio estadístico de incendios en mi país ¿qué productos de fuegos activos recomendarían que usara para empezar? Me refiero a la cantidad de los incendios por año por mes de estación de distribución espacial por mes etc. Depende del objetivo del estudio y las preguntas que desee contestar también depende del periodo de tiempo por ejemplo si es anterior al 2011 entonces podemos usar modis si no no podemos usar modis ¿incluye algún algoritmo que haga predicciones? no sé a qué se refiere si se refiere a predicciones de calidad de aire causada por el humo o predicciones del transporte de humo hablaremos de eso el jueves en la sección número 4 cuando hablaremos de los modelos de calidad de aire de predicción de la NASA ¿cómo se obtiene el valor de confianza de firms? entonces los datos de firms de nuevo son los mismos datos que se utilizaban en Worldview los datos que se bajan que son los datos brutos tienen niveles de confianza pero no no perdón no tienen un filtro automático para la detección de los falsos positivos pero sí que tienen información adicional que se puede usar para para filtrar los datos y para detectar los falsos positivos genera algún mapa de zonas vulnerables o áreas de atención en realidad los usuarios la NASA está proporcionando datos que son las observaciones satelitales los mapas de vulnerabilidad se pueden generar con los datos satelitales pero en general hay que añadir otros datos de información pero eso los tiene que generar cada usuario nosotros sí hemos diseminado anteriormente hemos diseminado anteriormente capacitaciones con el programa ARSET para generar estos mapas pero no en este tema específico de los de los de los fuegos si pueden medir la intensidad de un incendio o la altura de la llama A que si se puede medir la intensidad del incendio o la altura de las llamas con algunos de los satélites si la intensidad de los fuegos está representada por el por lo que llamamos el poder radiativo del fuego que está en megavatios y está disponible como datos de fuegos activos entonces la respuesta es que si se puede medir la intensidad a la altura de la llama actualmente no existe un algoritmo para poder medirlo ¿cuál es la diferencia entre las variables brightness y bright del archivo visualizado en Excel? el brightness es de la banda de modis 21 y el otro que era el bright 34 es de la banda 31 o sea que son dos bandas distintas de modis en la sección de referencia de la presentación hay más información de estas bandas respecto a los artículos que comparen los fuegos detrazados con modis y el ABI que es el del geostacionario nos pueden escribir y le podemos facilitar información de estas publicaciones en general el satélite GOLS detecta más fuegos porque tiene mayor cubierta temporal nos recuerdan que el GOLS tiene detecta tiene varias detecciones por hora entonces debido a sus mejores resoluciones temporales detecta más incendios ¿cuáles son los rangos de fechas en los que se pueden descargar los archivos del formato shapefile shp de firms se pueden bajar para cualquier rango de tiempo dentro del rango de tiempo en el que los datos satelitales estén disponibles los píxeles identificados en firms por los satélites en tiempo casi real como incendios son comprobados posteriormente y en su caso corregidos si hay dos productos uno que es el tiempo en tiempo casi real o el que llamamos el NRT en inglés o Near Real Time y luego está el operacional y entonces el operacional es se producen con más retraso y eso sí que tienen una corrección pero no son correcidos con productos de campo o sea no es ese tipo de corrección es una corrección satelital ¿a qué se refiere área protegida en firms cuando quiero alertar de incendio? es es término es una cuestión semántica en Estados Unidos es como se llaman a cierto tipo de parques y etcétera se les llama áreas protegidas me puede escribir un email si necesita más información de eso se puede incorporar el servicio WFS of firms yo no sé qué se refiere con WFS quiero que a lo mejor se refiere a WMS o el WMS que es el web mapping service del que ya y ya tuvimos una pregunta anteriormente acerca de eso si se refiere a eso entonces puede tengo aquí el enlace incluido ¿con qué instrumentos puede diferenciar el humo de los incendios? por favor muchos de los instrumentos de los instrumentos de los que hemos estado hablando hoy Morris Beers y los geostacionarios todos pueden detectar el humo de los incendios la pregunta 35 no está clara lo siento una pregunta ¿cómo influye el ángulo que se forma entre el satélite y la superficie terrestre en los productos de detección del humo o los aerosoles? ¿si afecta la detección de los incendios y también la detección o recuperación de los aerosoles? cuanto mayor sea el ángulo este ángulo entre el satélite y la tierra entonces mayor es el tamaño del píxel entonces cuando nosotros decimos hablamos de la resolución espacial que tienen los satélites es en la parte central donde el ángulo es muy pequeño en el caso de Modis por ejemplo es un kilómetro pero este este tamaño de este píxel se convierte en cuatro kilómetros bastante más baja la resolución al borde de lo que llamamos el band entonces en este caso cuando el píxel es mucho más grande solo se van a detectar los incendios más grandes y de la misma manera ocurre lo mismo con la detección del humo y los aerosoles que se ve afectada por este ángulo y el tamaño del píxel entonces el PM2.5 generalmente se encuentra en una concentración elevada derivado de la presencia del humo o de quemas si en general si y normalmente el humo permanece cerca de la superficie debido a los incendios y por esta razón la concentración de las partículas va a aumentar ¿cuál es el mejor producto o el producto adecuado que permite hacer una relación entre el EOD o la profundidad óptica de los aerosoles y el PM2.5 pues existe un producto de MODIS de un kilómetro que se utiliza mucho en estas relaciones pero también hay otros dependiendo de la aplicación y existen muchas publicaciones de este tema también tenemos tutoriales de ARCET donde explicamos de una manera simple formas de derivar esta relación ¿se encuentra cuantificado el error de MODIS y BEARS para detectar la ocurrencia de incendios en cuanto a falsos positivos o omisión ¿cuál es la dimensión mínima de fuegos que detectan? ya vimos respondimos a esta pregunta anteriormente la tasa falsa las detenciones falsas pasos positivos de MODIS es del 1.2% igual parece similar para BEARS BEARS sin embargo puede detectar incendios muchos más pequeños que MODIS y entonces dependiendo de la intensidad del fuego de respecto a la dimensión cuanto más fuerte es el fuego más detectable es el fuego y esto es importante pero en el caso de los fuegos pequeños o si no no se pueden detectar el PM2.5 derivado de la NOAA es solo para Estados Unidos hay algún producto de este tipo que para el resto del mundo desafortunadamente todavía no esperemos que esto cambie en el futuro y la NOAA quizás pueda también proporcionar este PM2.5 en las otras regiones donde ellos también realizan observaciones satelitales que es el sector es entero oeste que incluye Centroamérica Caribe y Sudamérica bueno son las 5 en punto hora mía aquí local y aquí acabamos nuestro seminario les agradezco mucho su atención y quiero también agradecer a mis colegas Pawan Gupta y Melanie que me han estado ayudando con las respuestas a sus preguntas y espero encontrarme con ustedes de nuevo este jueves para la cuarta parte de este seminario hablaremos de los inventarios de emisiones de fuegos y las predicciones de fuegos y calidad de aire muchas gracias a todos hasta el jueves un saludo y un saludo de